Hola, mi nombre es Álvaro y el nombre de mi juego es Derriba de la Construcción, ¿vale? El objetivo de un motor es trabajar la velocidad de reacción, los lanzamientos, las reflexiones y los bloqueos. Vale, el juego va a consistir en 3 y 4 zonas, las 2 zonas son mitad contra baloncitos, ¿vale? O sea, esta sería una zona, allí otra y otra. Entonces, es donde va a haber una construcción en cada círculo. O sea, es donde va a haber una construcción en cada círculo. Si lo que quiero va a ser, voy a dar la construcción de atrás de abajo y que no le quiten la tuya. La construcción es 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 la tuya. Una bracha. Espérate, espérate. al principio vamos a jugar como si fuese quemo o sea, si a ti te dan no estás definiendo tu construcción a ti te dan me sale de la construcción si a ti te dan la construcción aunque no te la han eliminado todo tu equipo está aquí vale o sea, si a ti te dan y tú la coges el que te ha tirado está libre como es que os vaya si da en el suelo y te dan, no está libre o sea, tiene que ser el impacto directo en el aire, ¿vale? ¿de acuerdo? voy a dar el campo, eso va a ser el campo 1 el 2, el 3, el 4 1, 2, el 3, el 4 1, 2, el 3, el 4 Eso, aro ponlo donde se inicia el círculo central ¿Aquí quedó? Sí, sí. ¿Ya lo puedes poner? Puedes ponerlo con un poco más cerca, pero es que al ponerlo aquí, esto nos va a ser muy fácil tirarlo. No sé si me explico. Pues yo por ahora me he enterado. Bueno, con la onda aquí ahora. Con la onda aquí ahora. ¡Vamos! 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 Álvaro, ¿hay sólo cuatro construcciones? Y no pueden ponerse las construcciones allí y allí. Claro, es que... Entonces el juego no ha salido aquí. Hazlo como quieras. Vamos a ver cómo hacemos. Yo creo que se va a quedar bien. No quiero que le vaya mal. ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 Álvaro, aquí delante no… ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abajo! Cómo ¡Gracias! 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 ¡U Bravo! Y vosotros es que estáis eliminados Va cogiendo todas las cosas Perfectas de juego Elimina a la gente Y la estrategia es buena porque no la puede cambiar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No salas! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Llegamos muchas portas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos con seis! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Álvaro, dos minutos. Álvaro, dos minutos. Álvaro, dos minutos. Aplausos.